Su amigo Ricardo Aguilar Castillo, diputado federal. Como es de su conocimiento, recientemente se ha gestado una problemática en la parte norte del Estado de México, parte de Hidalgo y de Querétaro, que en opinión de los productores del campo, están ocasionando los sobrevuelos de avionetas o de naves no tripuladas que interrumpen el ciclo normal de lluvias. El día de hoy estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con funcionarios de esta dependencia y de aviación civil y se llegó al acuerdo puntual de interrumpir estos sobrevuelos a partir de mañana 8 de agosto y hasta el 30 de noviembre de este año y también del 1 de marzo al 30 de noviembre del año 2021. Con esta gestión damos cumplimiento a una petición que nos hicieron los productores del campo. Su amigo Ricardo Aguilar, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!